Me llamo Patricia, he hecho el Bootcamp School Start Web Developers. He llegado a KeepCoding porque empecé a programar hace como dos años. Estuve trabajando en Holanda durante tres años y cuando volví, mis familiares que también son programadores me dijeron como, ay, podrías probar en el mundo de la programación, en el sector IT, te podrías especializar. Y bueno, empecé a estudiar Python por Udemy y luego estuve buscando Bootcamp como para hacer masters y cursos y encontré KeepCoding y bueno, me inscribí porque me gustó un montón lo que ofrecían y JavaScript era una de mis opciones. Mi experiencia en KeepCoding ha sido súper buena. He tenido a los profesores siempre guiándome, siempre ayudándome en todo lo que les he preguntado y en lo que tenía dudas. Y la resumo como muy buena porque al final me ha hecho confiar más en mí misma, asumir retos y me ha hecho especializarme en lo que quiero y en lo que me gusta. Desde que empecé el Bootcamp ha cambiado mi forma de ver el mundo de la programación. No sabía que era como tan profundo. Mi forma de asumir retos, mi forma de confiar en mí misma, de perder el miedo a hacer ciertas cosas y ha sido una ayuda súper grande. La verdad que lo agradezco un montón. Ha sido una buena decisión. Un saludo. 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 Un saludo.